Mi abuela tiene un sofá como tu vestido Mañana dormir la siesta, voy a soñar contigo Por esos ojitos negros, lloviendo en todas mis tierras Pa' casarme en los moneros, poder en ti se las veas Eres lo mejor que me ha pasado desde ayer Si tú quieres, te convierto en tu agurdidad a mi ex mujer Prometo decepción, ser tu triunfo más idiota Saldrás en mi canción junto a alguna palabrota Tu piscis se te transparenta y me inspira en oraciones Para atravesarte el alma como hacen ellos con tus pezones Tú eres un imán, yo tan solo un espectro Invítame a rozar y terraso, un nuevo electo Eres lo mejor que me ha pasado desde ayer Si tú quieres, te convierto en candidata a mi ex mujer Podemos superar juntos cualquier escollo Un marido, un club de fans o una amiga corta rollo No te vayas de mi vida, sin mirarte, sin decirme Ni tu nombre, ni tu edad, ni que esconde tu disfraz Ay, 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 eres lo mejor que me ha pasado desde ayer Si tú quieres, te convierto en candidata a mi ex mujer Prometo decepción, ser tu triunfo más idiota Las que me besaron siempre me gustaron Mucho, mucho más que las que no tocaron Las que me besaron siempre me gustaron Las que me besaron siempre me gustaron Mucho, mucho más